¿Qué es la economía en 2009 de los argentinos? En los años anteriores el contexto internacional estaba más tranquilo y este cierre de 2008 con todo lo que empezó con la crisis subprime y después fue un encadenamiento de hechos negativos en el sistema financiero que ahora se está trasladando en el sistema real e impactando fuertemente en el precio de los commodities, hace que el grado de incertidumbre de cara a este año sea muy fuerte. De hecho ustedes en la consultora, ¿cuántas veces debieron rever las proyecciones que tenían por ejemplo para el 2008? Cuando empezó el 2008 como ejercicio, como para ver cuánto cambiaron las expectativas. Cuando empezó el 2008, ¿ustedes qué esperaban? Y en la última revisión, ¿qué anotaron? Bueno, a ver, nuestras primeras estimaciones para el creciendo de este año estaban en el orden del 7,5% y esas expectativas se mantuvieron más o menos hasta mitad de año y a partir de ahí sí hubo cambios. ¿7,5%? ¿Qué esperaban de la balanza comercial, por ejemplo? No, de la balanza comercial esperábamos que sea abultada por el precio de los commodities, con lo cual no hay mucha divergencia respecto a lo que se observó. ¿Y las reservas? Y reservas, bueno, teniendo en cuenta esta suba de la balanza comercial esperábamos que crezcan, cosa que no fue así en parte por la salida de capital. ¿Y crezcan hasta cuánto? Por arriba de las 50.000 millones seguramente. Y aproximadamente 55.000 millones de dólares para el fin del 2008. ¿Y la última revisión tomando estos tres parámetros? Decías, esperaban un crecimiento de la economía argentina al 7,5%, una buena tasa. ¿Cuál es la con la que termina el año, la última revisión? Y estaría cerrando el orden del 6,5%, pero tal vez donde es más notorio el tema del cambio de las expectativas es respecto al año que ha comenzado, ¿no? Donde tal vez hasta junio teníamos una tasa de crecimiento alrededor del 4, del 3,5% y a partir de ahí han habido cambios constantes en este agobarismo, ¿no? Teniendo en cuenta también el activismo que ha mostrado el gobierno en las últimas semanas, ¿no? Y terminó, tenemos la proyección actual, es del orden del 1% para el crecimiento para este año. ¿Estás hablando de tasa de crecimiento mensual o trimestral? No, la tasa de crecimiento anual de la economía. Anualizada. Exactamente. Crecíamos a determinado ritmo y se ha desacelerado a tal punto, bueno, en noviembre prácticamente ha sido crecimiento nulo, ¿no es cierto? Es verdad, este último trimestre, a partir de octubre, donde se dieron una combinación de, por un lado, desde que dejaron caer a Lehman Brothers, la situación internacional se recrudeció, y por otro lado, la decisión local de estatizar la CJP, eso dio un golpe fuerte a las expectativas y ha provocado un parate en el nivel de la actividad económica, ¿no? Con lo cual estamos entrando al 2009 con unas expectativas negativas y de difícil reversión en el corto plazo. Bueno, ¿qué puede implicar? Esta pregunta se le hago a tus colegas repetidas veces, pero porque tardo en encontrarle la respuesta, y a veces no me cierran las que me dan. Digo, ¿qué peso tienen, como economista, qué peso tienen las expectativas en las conductas de los agentes económicos? Es decir, ¿cuánto un agente económico, o sea, un consumidor, un empresario, se condiciona según lo que cree que va a suceder? Y creo que desde que apareció Keynes, ¿no?, en Los Economistas, el tema de las expectativas ha tomado una fuerza... Una dimensión. ...una dimensión muy importante. Y en cuanto a su importancia, también depende de los contextos, ¿no? Cuando tal vez todo está sólido, por más que yo tal vez sea súper pesimista, si después la realidad me revierte esas expectativas, tal vez no tenga mucho impacto en el nivel agregado, ¿no? Pero cuando está todo medio tambaleante, ahí es donde tal vez las expectativas cobran más fuerza, tal vez en una situación como la actual, ¿no? Hay un efecto contagio, digamos, ¿no es cierto? Hay un efecto contagio y en la medida en que tal vez la situación ajena, tal vez a un individuo personal, sea más frágil, este efecto contagio cobra mayor importancia, ¿no? ¿Crees que con... vos decías, hablabas del activismo del gobierno de las últimas semanas con anuncios constantes, algunos de ellos a medio ser todavía. ¿Crees que eso ha producido un vuelco en las expectativas que por lo menos permitió cambiar en el corto plazo y generar alguna ilusión de que tal vez nos salvemos de la debacle internacional o que la podamos por lo menos pasar un poquito mejor? A ver, creo que fue saludable el cambio postural del gobierno de ir a Estados Unidos, es decir, que la crisis la íbamos a ver de lejos y que ellos necesitaban un plan B y nosotros no. A pasar a cierto activismo me parece saludable y el reconocimiento de una situación compleja. Eso ayuda a las expectativas, pero no creo que produzca un vuelco que haga que la situación cambie radicalmente, ¿no? Algunas de las medidas, como estos incentivos al consumo, han dado sus frutos fundamentalmente en último mes, en diciembre, teniendo en cuenta las fiestas, pero va a haber que ver si lo fuerte de estas medidas funcionan, que es el tema del plan de obra pública, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos más dudas. Porque además el plan de obra pública nació además ya con polémica. Mucho de lo que se anunció en el megaplan ya eran obras que estaban en marcha o habían sido anunciadas, con lo cual se hicieron números grosos como para hablar de una cifra mucho más importante. De cualquier manera, por primera vez parece el gobierno querer actuar contracíclicamente, ¿no es cierto?, que es lo correcto. Así es, a todos los economistas recomendamos ese tipo de actitud económica. Tal vez la pregunta fundamental es si realmente puede hacerlo, digamos, para tener una política contracíclica, lo que hace falta es financiamiento, digamos. ¿Tiene espaldas para hacerlo? Y ahí nosotros tenemos serias dudas de que pueda realizarlo. También teniendo en cuenta que el año que viene la recaudación, por ejemplo, por retenciones, van a ser 20.000 millones de pesos menos de lo que estaba presupuestada, considerando la caída. ¿Cuánto estaba presupuestada? Y aproximadamente 44.000 millones de pesos. ¿Y se van a recaudar, ustedes calculan, 24.000 millones de pesos? 24, 26.000 millones de pesos, que es una caída de 30% respecto a la cifra de 2008. Es importante. Por la caída de los presos y también por menores cantidades exportadas, ¿no? Eso quiere decir que el gobierno va a tener menos caja. Va a tener menos caja y eso va a complicar un poco llevar adelante esta política contracíclica. Y en el momento que tiene menos caja es cuando decide, además, gastar más, en esta ocasión con sentido, porque realmente tiene sentido, pero en un panorama de caja bastante más estrecha. Así que esa es una de las dudas. ¿Esa te parece la cuestión central a resolver en 2009, la que van a seguir los economistas en general, más de cerca? Y creo que desde el punto de vista local es el desafío más importante. Lo que habrá que ver también seguir muy de cerca es el precio de los commodities y cómo sigue el tema de análisis internacional, ¿no? En el próximo bloque, si te parece, Nicolás, vamos a ver lo que... Te voy a aventurar un juicio y no es para condicionar tu opinión futura, pero yo creo que es el problema más importante que tiene la economía argentina actualmente, que es de confianza y de imprevisibilidad cambiaria. ¿Lo dije bien? Sí. Y te voy a preguntar, bueno, ¿qué incidencia pueden tener precisamente? Y bueno, vamos a tratar de contestar esta primera pregunta, o la pregunta general del ciclo, que es, bueno, ¿qué nos va a deparar la economía de los argentinos de la manera más sana posible? Te voy a pedir que se los contemos al televidente. ¿Te parece? Pero eso en el próximo bloque.